Hace algunas horas han confirmado que se le metieron nuevamente, señores, se le han metido al rancho a Nicolás Maduro. Un avión no identificado se le metió al espacio aéreo venezolano y han asegurado que rápidamente la respuesta militar ha sido la orden inmediata de derribarla. Y esa aeronave ahora donde han asegurado que encontraron radares de alta tecnología que están tomando imágenes, obviamente, desde el espacio aéreo de Venezuela. Están acomodando una opción de vigilancia, nos tienen totalmente vigilados. Ha respondido así, señores, Remigio Ceballos, hace algunas horas este alto mando militar en donde también aseguró que la aeronave fue totalmente interceptada y destruida. Sabemos perfectamente que nos quieren de intervenir y ya esta sería la aeronave número 38 que va de este año que se les ha metido al rancho, que se ha metido a nuestro territorio y ha sido eliminada. Por lo tanto, las alarmas en estos momentos se encuentran prendidas en Venezuela, señores. El dictador venezolano lo están traicionando. Hay una figura muy grande por parte del afán y del ejército. Nicolás Maduro en esos momentos tiene miedo, señores. Así como lo están escuchando. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro organiza reuniones de emergencia con sus más altos mandos militares para que lo protejan en Venezuela. Nicolás Maduro se encuentra bastante preocupado y ha ordenado a todas sus tropas que estar atentos y alerta ante cualquier opción de intervención. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro ha dejado claro que no van a permitir que ni en el espacio aéreo, marítimo ni terrestre se nos estén entrometiendo en nuestro territorio. Así como lo están escuchando, mis amigos, lo ha dejado claro el dictador venezolano. Hace algunas horas ha sido neutralizada una aeronave en la cual se le metió nuevamente al espacio aéreo de Venezuela. Y Remigio Ceballos acaba de confirmar que esa es la aeronave número 38 que ha entrado directamente al país sin permiso y sin identificación. Presten mucha atención a eso, mis amigos, con lo que está sucediendo porque las alarmas realmente se han prendido en Venezuela. Los militares de Venezuela ahora se encuentran todos preocupados. Se han derribado un avión, señores. Suman ya 38 las aeronaves neutralizadas por las autoridades en lo que va de este año. Ha informado directamente este jueves el comandante estratégico al final de las Fuerzas Armadas Nacionales, FAN, Domingo Hernández Lares, quien dejó claro también que sabemos las intenciones que hay que se quieren meter, señores, a nuestro territorio. Hemos entrado a fase de activación de protección de Venezuela del total de las 25 naves, señores. Han sido neutralizadas 25 días siniestradas y dos inneutralizadas. También capturadas algunas de ellas, señores, pero hemos encontrado ya en varias ocasiones de estas naves no identificadas radares de alta tecnología, escuchando las llamadas, obviamente, interfiriéndonos, señores, en la comunicación de la FAN y del Ejército. Nos tienen completamente vigilado, pero no lo vamos a permitir. Estamos listos para responder militarmente si es necesario, señores. Así lo ha dejado claro. La aeronave número 38 fue derribada hace pocas horas. Se aseguraron en esos momentos que las alarmas se encuentran prendidas por protección de Venezuela. Hemos desplegado totalmente la artillería y estamos patrullando todo nuestro territorio y espacio aéreo, señores. Así como lo están escuchando, se han metido otra vez al rancho a Nicolás Maduro. Vamos a ver qué va a estar pasando con todo eso porque algo va a pasar en Venezuela. Así como lo escuchan. Vamos con más información. Bueno, y en otra noticia importante, el dictador venezolano ha sido doblegado. Esa es la información que se tiene en estos momentos porque hace algunas horas en donde Nicolás Maduro, desesperado, estaría aceptando el diálogo con la oposición. Nicolás Maduro ha enviado a uno de sus altos representantes, el presidente del Parlamento, conocido chavista, señores, Jorge Rodríguez. Llegó a París para reunirse con la oposición liderada por Juan Guaidó. El líder opositor ha decidido enviar a Gerardo Bley. Sí, señores. El representante del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana se reunieron en París. Nicolás Maduro ya ve otra opción y está obligado, señores, a buscar las negociaciones con la oposición. Este sería el requerimiento por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, para seguir así ayudando a Venezuela. Vamos a hacer todo lo necesario para que Nicolás Maduro entre al diálogo y muchos saben perfectamente que Gustavo Petro, presidente de Colombia, estaría negociando con Estados Unidos si hay una trampa puesta para Nicolás Maduro. Y ahora el dictador desesperado estaría aceptando las negociaciones con la oposición. Sí, señores. Presten mucha atención a esto porque esto es lo que está sucediendo. Esto es un acto desesperado que está haciendo Nicolás Maduro para buscar directamente, para ganar tiempo. Así como lo están escuchando, Maduro lo que está buscando es ganar más tiempo, atrincherándose en el poder, pero el tiempo es lo que se le está acabando. Enviados del régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela se reunieron en París en un encuentro articulado en torno al foro de paz en busca de un posible restablecimiento del diálogo oficial interrumpido por la oposición del chavismo, el presidente del parlamento chavista Jorge Rodríguez y el enviado de Juan Guaidó se ve en las caras en un encuentro puerta a puerta cerrada. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más de la información. La protección es lo primero que acomoda el señor Nicolás Maduro cuando sabe que este año 2023 su caída se puede dar en cualquier momento, señores. Así como lo escuchan, lo quieren sacar definitivamente, derrocarlo del poder. Esto ya está más que confirmado, pues, mis amigos, se acaba de dar a conocer que el dictador bensolano, ya que no pudo participar en esta reunión del CELAT, acaba de hacer una denuncia por videoconferencia, señores. Una videollamada, como ustedes lo quieran pronunciar, señores. Así como lo están escuchando, Maduro ha denunciado ante varios jefes de Estado que a Venezuela le están avivando un golpe de Estado militar y esto lo estaría acomodando el gobierno de Washington. Directamente, señores, Nicolás Maduro ahora culpa es a el presidente estadounidense Joe Biden y a varios países quienes están tratando de arreglar un golpe de Estado en nuestro país y no lo vamos a permitir. Pues con ese titular, señores, ha confirmado Nicolás Maduro y ha denunciado ante el CELAT estos intentos de avivar un golpe de Estado al supuesto presidente venezolano, quien acogió la propuesta de consolidar una nueva moneda a Nicolás Maduro. Hizo ahora el llamado a que se unan todos los países y ayuden a proteger a Venezuela. Nos quieren dar un golpe de Estado, pero no lo vamos a permitir. También habría asegurado que muchos militares desertores que se han estado uniendo directamente, que han estado en pláticas con el gobierno estadounidense, serían quienes están acomodando todo esto, todo este gran alzamiento militar. Algo están preparando, señores, en contra de nuestro país. Quieren un cambio de gobierno utilizando así la fuerza y un golpe de Estado y eso es lo que no vamos a permitir por ningún motivo. Ha repetido el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien muy preocupado, señores, se encuentra. Ha denunciado también esto a nivel nacional e internacional porque la denuncia la hizo en una videollamada, ya que Nicolás Maduro sabe perfectamente que si salía para Argentina iba a ser capturado e interceptado. Señores, escuchen muy bien todo esto, mis amigos. Presta mucha atención porque vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Nicolás Maduro. Este señor definitivamente no sabe lo que puede estar pasando y en una videoconferencia ha denunciado al gobierno estadounidense por un golpe de Estado que se podría estar realizando en su contra, lo que calificó como una maniobra estabilizadora de la sociedad. Así como los intentos de avivar prácticas de golpe de Estado y asalto al poder. Quieren cambiar un gobierno legítimo, repitió Nicolás Maduro, quieren cambiar mi gobierno utilizando la fuerza. Es algo que no lo vamos a permitir y tenemos información, señores, importante que se va a utilizar a los militares desertores. Así como lo escucha, se van a estar utilizando estos militares desertores quienes quieren utilizar a todos estos militares y todos con el fin, señores, para poder así que se levanten en contra de nuestro gobierno, para que haya un cambio. Quieren asaltar el poder de Venezuela y esto lo está prácticamente financiando, señores, nada más y nada menos que el gobierno estadounidense y quien está en comunicación con estos militares desertores. Nicolás Maduro sigue diciendo que es Estados Unidos quien quiere cambiar el gobierno, avivar un asalto al poder, pero ya muchos saben que también se han unido a estos militares, son desertores cansados de un gobierno fracasado, como lo han llamado al gobierno de este dictador Nicolás Maduro. Los militares también han asegurado que sí quieren un cambio de gobierno y que si es necesario utilizar la fuerza, pues ha llegado la hora de que este año 2023 se refuercen todas estas tropas desertoras y acomodar así un alzamiento para la libertad de nuestra patria. Habrían asegurado, así como lo están escuchando mis amigos, y en otra información importante también presten mucha atención a todo eso, porque así como lo acaban de ver, señores, en este video, esto es lo que sucede en Venezuela y el país se ha levantado contra Nicolás Maduro, señores, ya completaron tres semanas de marchas y manifestaciones en todo el país para exigir así la renuncia del dictador venezolano, ya que un trabajador se estaría ganando menos de siete dólares al menos al mes. Esto no alcanza, señores, para la comida, no alcanza para nada. Han repetido, tenemos hambre y el pueblo tiene mucha hambre, tiene muchas necesidades. Nos ha llevado a no tener miedo a levantarnos contra esta dictadura porque el responsable de la crisis que estamos viviendo, señores, se llama Nicolás Maduro. Así lo dieron a conocer hace pocas horas y, pues, obviamente, Nicolás Maduro salió a dar un comunicado de verdad. Señores, esto es rechazable. Lo que dijo Nicolás Maduro, señores, cuando llamó a los venezolanos a dejar a un lado las diferencias y a unirse a la paz, señores. Nicolás Maduro no quiere protestas, quiere paz. Eso es lo que pide el dictador venezolano. Esto realmente, de verdad, es inaceptable. Señores, esta es una información importante, hay que compartirla porque realmente el dictador venezolano está pasado de sinvergüenza, de descarado con el pueblo venezolano, señores. ¿Cómo es posible que mientras muchos están aguantando hambre, Nicolás Maduro quiera venir a decir que se unan? Pero que se unan, señores, sí, pero que se unan para sacarlo definitivamente del poder. Que exigen su salida, señores. El pueblo exige la salida del dictador venezolano. Así como lo están escuchando, esta es una noticia de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.